bienvenido toda mi gente de youtube a este tu canal genio oficial estaremos hablando de cómo comprar gorras new era por internet en esta ocasión en la página de ebay y ahora sin más que agregar pasamos al vídeo ahora estamos en la página principal de google y de la manera que yo compro en ebay es muy fácil y voy a explicar todo paso por paso así que me voy a dirigir a la página de ebay perdón no estoy escribiendo, ahora si, ebay, aquí en google y le voy a dar a primera página, como pueden ver yo estoy logueado en mi cuenta, aquí nos podemos loguear en la cuenta y podemos loguear, ahora como yo compro las gorras simplemente en el buscador de ebay pongo el siguiente nombre que es niuera fitted hat y aquí me aparecen todas las gorras niuera fitted hat, que sucede que acá me aparecen las sencillas, gorras niuera sencillas, si se pueden ver esta que está aquí en la que yo tengo, nos aparece una gorra niuera sencilla, como yo busco gorra más exclusiva, pues pongo aquí en el buscador exclusiva y aquí me aparecen gorra más exclusiva, que son un poco más costosa, porque son adiciones que ya han tirado como hat club y ya no vuelven a tirar ese tipo de gorra, las personas la aprovechan y la ponen en ebay, entonces voy al grano que es lo de comprar la gorra, como comprarla, es sencillo, como comprarla, imaginemos, yo tengo una gorra aquí, que voy a comprarla, la tengo acá en el carrito, creo que también en la página principal, es sencillo, lo vamos a hacer de manera rápida, aquí esta gorra, es una gorra de los Mets, de Nueva York, con los sellos de bolserie, y tiene un número 2 con el anillo, seguro de los anillos, Champions, entonces esta gorra yo la voy a comprar, esta gorra tiene varios sellos de bolserie y se están usando muchísimo, como ya lo tengo en el carrito, si son ustedes, ustedes tienen que loguearse en la página de ibex, registrarse, ustedes van aquí, se van a registrar, es como hacer un Facebook, ustedes van, registran su nombre, registran su correo electrónico, registran una dirección, en Estados Unidos, un casillero, que lo pueden hacer por lo de M-Cal, B-O-M-X-C-U-R, y ahí es que le va a llegar el paquete, entonces, sencillo, tengo la gorra aquí, le puedo dar a buy now o a to car, a to car significa agregar al carrito, yo como ya la tengo aquí en el carrito, yo le voy a dar aquí en el carrito, que tengo 30 ítems, tengo 30 artículos, vamos a ver, entonces aquí, vamos a ver, creo que la tengo aquí en el carrito, no, no la tengo aquí en el carrito, vamos, vamos a agregarla, o vamos a comprarla directo, el size 7 y un cuarto, tengo varios size, aquí el size 7 y un cuarto, le voy a dar a comprar ahora, ok, aquí tengo los métodos de pago, la gorra cuota 35.88 y shipping free, y tiene de taxes 2.51, en total hace 38.39 centavos, mi método de pago, mi método de pago, siempre es Paypal, voy a usar Paypal para mi método de pago, entonces le voy a dar a pagar con Paypal, y aquí me voy a lograr en Paypal, si usted quiere un video de cómo hacer una cuenta de Paypal, escríbame en los comentarios, ok, voy a agregar mi correo de Paypal, que se que está acá, le voy a dar a correo, me dice, lo voy a llamar con un número de teléfono, lo voy a llamar con mi contraseña, escribo mi contraseña, perdón, ok, aquí me lo veo, ok, elijo esta por apagar, y le doy a apagar ahora, vamos a esperar, vamos a esperar, aquí está, ya la orden está realizada, y de esa manera tan fácil, se puede comprar en Ebay, aquí está donde dice el shipping, que es la dirección, ya como yo la tenía agregada, la dirección me me pareció agregada, pero a usted le va a aparecer a agregar porque es una cuenta nueva, le tiene que aparecer a agregar, así que de esta manera sencilla, usted a donde dice ver los detalles de las ordenes, de la orden, perdón, y aquí está los detalles de la orden, todo el detalle de la orden, entonces cuando su pedido sea enviado, le van a enviar un correo electrónico, uno de confirmación y otro cuando ya su pedido salga, con un número de seguimiento, el cual usted podrá registrar hasta que llegue a Miami, su casillero de Miami, llegará hasta su curry, el curry que yo recomiendo, el curry que yo recomiendo, BM Cargo, Domets Curry, solo el curry que yo recomiendo, RapidPack, su curry de tu compañera, si está segura, fácil y rápido, y puede recibir tu paquete sin ningún tipo de problema, de esa manera tan sencilla, es que se puede comprar las gorras nuevas que ustedes me ven en mis videos, me ven en Instagram, de esa manera tan sencilla, que yo puedo comprar las gorras por internet, es una manera fácil, es sencillo, si quieren un video de cómo hacer las cuentas Paypal o de cómo crear una dirección de correo en Miami, escribanme en la cajita los comentarios y estaré haciendo ese video, así que muchas gracias.